Sí, claro, pero usted tiene que ser feliz de aquí, ¿no? Gran final, eh... Sugaru versus Glinder Sugaru viene de Loser Correle Ya, rile No hay que querer dormir Se dio rápido el maricón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Si Sugaru venga a estas ¿qué es? Si. ¡Errhy! ¡Errhy! ¡Que! ¡Errhy! ah 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 oh ¿Qué? ¿Qué? ¡Uhh! 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 ¡Pero nadé! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ahora sí! Sí. ¡Uhh! ¡Buena, buena! ¡Sí, piérdese con esa camisa! ¡Jajaja! ¡Psss! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Ay, marica! ¡Psss! ¡Psss! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena, marica! ¡Feliz! ¡Cero uno! ¡Vamos, ¿Lugaro vamos? ¡Como, como! ¡Como! ¡Como! ¡Psss! 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 ¡Vamos! 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 ¡Isla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!